Por ejemplo, el caso del día de ayer del congresista Vieira, que acaba de ser separado del partido de Peruanos por el Cambio, del partido de gobierno, se puede ver que hay partidos que lamentablemente llegan a improvisar para las elecciones, simplemente se preparan tres o seis meses antes de cada elección.